En estas condiciones se encuentra la loza deportiva de las Alamedas en Yarinacocha. Las tribunas están quedando sin las tablas respectivas que a la vez servían de asiento. Nos encontramos en la loza deportiva Las Alamedas, en plena avenida Alamedas, en el centro del distrito de Yarinacocha. Como podemos apreciar, estas tribunas ya por mucho tiempo no cuentan con sus respectivos asientos o tablas, como se puede apreciar acá. Algunas de ellas, o la mayoría, por decir, ya fueron robadas por los sujetos o los fascinosos que asisten acá a estas instalaciones de esta loza deportiva a consumir drogas. Y al parecer los drogos se estarían llevando las tablas de los asientos de esta loza deportiva. Por donde se mire, todo luce abandonado. Gente drogadicta utiliza las tribunas como una cama para dormir. Otros vándalos se llevan las tablas sin pensar siquiera en el daño que le hacen a toda la comunidad. Podemos apreciar esta otra tribuna, que la mayoría no cuenta con sus respectivas asientos. Y esto al parecer poco o nada le interesa a la alcaldesa de Yarinacocha a mandar a inspeccionar a sus funcionarios de confianza. Al parecer no le interesa, mira, mira cómo se encuentran estas tribunas de esta loza deportiva, completamente abandonadas y deterioradas por el tiempo. Ya son casi más de como tres años de esta gestión que no se dedican a dar un respectivo y buen mantenimiento. Aquí acuden muchos niños y es más, en las noches no cuentan con energía eléctrica. Definitivamente los drogadictos hacen lo que quieren en este centro de espectáculo. Han pasado ya tres años y hasta el momento esta loza deportiva no recibe mantenimiento, a pesar que se ubica en una zona bastante transitada. El lugar tampoco cuenta con alumbrado público, convirtiéndolo en una guarida para gente de malvivir, acostumbrada al vicio de la droga y el alcohol. Se puede apreciar también hay envoltorios de pasta básica de cocaína aquí debajo de algunos de estos asientos. Más acá se puede apreciar botellas de cerveza, a un costadito envoltorios, papel de cuaderno, pajetillas de cigarro, botellas de gaseosa, más envoltorios de pasta básica de cocaína. O sea, este parque o esta loza deportiva, los drogadictos hacen lo que quieren en hora de la noche y en hora del día también. Es increíble que un espacio que debería estar destinado al fomento de deporte, ahora sirva como guarida. Cualquier cantidad de colegas de cigarros, botellas de cerveza, quetes de droga, hasta condones, todo se encuentra en este sitio. A plena luz del día encontramos a este hombre. Él había pasado toda la noche en el lugar, al punto que hasta perdió las zapatillas. ¿Qué ha pasado? ¿Estás sin zapatos? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Tus zapatos? Unos patos estaban tomando acá, no me han llevado mis zapatos. ¿Unos patos estaban tomando acá? Sí. Ahí estaba mi sobrino, mi... un chihuahua. ¿De qué hora estabas durmiendo aquí en esta...? Yo venía aquí a las 12 de la noche. ¿12 de la noche? ¿Ah? ¿Con quién viniste acá? Unos patos ven con mi sobrino, todo estaba acá. ¿Unos patos y unos sobrinos? ¿Dónde está mi sobrino? ¿Dónde estabas tomando anteriormente? ¿Acá estaban tomando? ¿Acá viniste a tomar aquí en esta loza deportiva? Él se despertaba de la borrachera, ya no tenía ni la mochila, ni documentos. Lo peor de todo es que no tenía mil soles en efectivo, que guardaba en sus pertenencias. ¿Te has despertado y no hay tu sobrino? No hay mochila, no hay tu sobrino, ni tus amigos. Y encima estás sin zapatos. No hay zapatos. ¿Qué ha pasado con tus zapatos? No se hagan llevados. ¿Tú documentos, tu billetera? No, billetera no tenía, tenía monedas. ¿Tienes dinero? Sí. ¿O todo se te ha llevado? Todo lo he llevado. ¿Todo tenía? ¿Cuánto dinero tenías? Tenía mil soles. Mil soles. Mil soles tenías. Los vecinos de la zona, en varias oportunidades, han enviado miles de documentos a la comuna yerenense, pero hasta ahora no recibe más que indiferencia. Yo he hecho una solicitud, tengo tres solicitudes ahí para la alcaldesa para que vengan a poner luz. Hasta ahorita no le ponen la luz, está una oscuridad. Ellos indicaron que el parque está olvidado y convertido en un completo basural. Incluso existe un proyecto para remodelarlo, pero todo queda en simple promesa. Iba a ser un proyecto para darle más viabilidad a este parque. ¿El proyecto no hay cuando llegue? El proyecto no hay cuando llegue. Ya se ha terminado, ya está terminando y no hay ni siquiera una luz, nada. Lamentaron la indiferencia de las autoridades para recuperar esta losa deportiva que ha sido invadida por los drogadictos y la gente ebria.